Es una ciudad con mucha juventud y es lo que mantiene quizá lo largo de estos 40 años, porque fueron jóvenes nuestros padres porque vinieron aquí y ahora sigue siendo una ciudad de jóvenes. El Villasador no se puede concebir sin organizaciones, el Villasador no se puede concebir sin participación, tampoco sin organización y menos sin estos lazos de solidaridad que bajo el término del buen vecino, el vecino que siempre uno está permanente y atento a lo que pasa en su comunidad, en la casa del Estado, en la casa del Frente, y siempre uno está atento a mostrarse solidariamente y salir adelante y aprovechar y enfrentar los problemas de manera comunitaria, de manera solidaria. En la misma ciudad de Cusco, en el distrito Huanchac, hay un barrio, un asentamiento humano que se llama Villa El Salvador. Luego en el norte, también sé que en Piura existe un asentamiento humano que se llama Villa El Salvador. Entonces, ¿por qué buscan replicar la experiencia vivida a lo largo de estos años? Y que además el nombre tan conocido de alguna u otra forma, porque hay lazos también de familiaridad. Hay mucha Villa El Salvador, y ya que vamos a celebrar junto en este marco del aniversario, el centenario de Arguedas, Villa El Salvador es el resumen del país, que hay familias que vienen de todas partes. Y por ejemplo, esa gente que vive en Villa El Salvador, en este barrio, en este asentamiento humano en el Cusco, tienen muchas familias que viven acá en Villa El Salvador. Y por eso es que se les ocurrió poner, cuando formaron ese asentamiento humano, el nombre de Villa El Salvador. En honor a que su familia, sus sobrinos, sus aijados, compadres, que se viven en Villa El Salvador. Y entonces les nació la idea de bautizar a su asentamiento humano también como Villa El Salvador. Proyecto, estamos iniciando junto con Franco, este concurso, que tiene varios objetivos, varios componentes. Obviamente el principal es el cultural, y es algo que siempre hay que seguir manteniendo y reforzándola, recordando a José María Arguedas, en el marco del aniversario de sus 40 años, como un testimonio y como haremos una forma de ligar, de ligar, de intimar entre Arguedas con Villa El Salvador. Creo que una forma de explicar el pensamiento de Arguedas es hablar de Villa El Salvador. O una forma también de hablar de Villa El Salvador es hablar de Arguedas. Porque a lo largo de estos años, desde los 40 años, casi que coinciden, digamos, con la pérdida de la vida de Arguedas, es que ese cinturón de la miseria que se hablaba, ese cinturón son hoy día las periferias, como Villa El Salvador, en donde está el resumen del país, donde viven gente de todo el país, de norte a sur, de este a oeste, de la Amazonía, de los Andes, de la costa, que ha sabido recuperar, reforzar y además explotar al máximo, y creo que todavía hay mucho, nuestra propia cultura. Porque nada tuvimos, porque nada tuvimos, porque todo lo hicimos, con coraje y corazón, Somos Villa El Salvador, con orgullo y emoción, Somos Villa El Salvador, con coraje y corazón, Somos Villa El Salvador, con orgullo y emoción, Somos Villa El Salvador.